El puente de los italianos Yo estuve sondeando en el puente de los italianos, que se llama, porque aquí no había puente ninguno. No estaba más que el puente tipo romano que hay en Ganzo, el puente Ganzo, que se llamaba. Había una barca. Un señor le cobraba una gorda por pasar la barca. Primero la pasaban con una pértica, en la pértica tenía un plomo, un hierro abajo, un regatón, pasaba la barca, y después pusieron un cable, y la pasaban a través del cable. O sea, uno que se dedicaba allí. Y después se hizo, en el barrio, se hizo, hicieron como un baile, había un baile allí, una arboleda grande y eso, y se hizo un puente de madera. Para pasar, cobraban. ¿Cobraban por pasar? Sí. Entre el amor y el dinero, lo segundo lo primero. Y cobraban, y después, en los tiempos normales, al principio quitaban los tablones de un tramo, para que no se pasaran. Para que no se pudiera pasar. Para que pasaran en la barca. Y pagaran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!